Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Check el Line vamos a continuar con Blogger Blogger Life creo que es The Wolf 5 de A5 Wolf que está acá y vamos a continuar haciendo vídeos yo creo que del mismo juego a lo mejor voy a irme por otro episodio de sims creo que es el capítulo 5 si no me equivoco veamos qué pasa si le subo a inteligencia y esto y no era bueno tanto más yo voy a ver no sé qué va a pasar la verdad porque porque no sé pero tampoco me dejan hacer clics a otros vídeos me hubiera sido genial poder hacer clics y ver qué onda pero no te deja si te deja entrar a a otros canales populares me parece raro que no haya una persona aquí que es conocida pero bueno no sé por qué no lo habrán puesto no les voy a decir quién porque no para qué prefiero no y este es todo mi set básico que tengo no tengo ni cama o sea duermo en el sillón en el sillón o en el sofá el nombre que ustedes le den chicos vamos a esperar y vamos a poner el nombre y vamos a ponerle sims capítulo 5 igual no tengo ads no tengo nada aún soy un pobre noob ya se subió el vídeo automáticamente esto es súper rápido y solo una chica en la foto tengo 43 suscriptores 126 visitas subí las visitas y esto no entiende muy bien como que se crees suicida no no dices que mi voz esta entrenada así que genial 10 de 10 disculpa así que súper bien y después es free program con esto Dice que hay un programa gratis a quien diga que portamos eso de ahí y me gusta también y obviamente le pongo que me gusta porque obviamente me gusta jaja así que voy a comprar algún otro juego a lo mejor un sandbox Starbones es un juego conocido pero bueno le cambiaron el nombre Asterlize también es un juego conocido este también es un juego conocido son todos juegos conocidos RAS imagínense ya saben que juego es definitivamente Terrarium miren que increíble es Terraria Don't Starve Jajaja Ark Survival estos tipos miniscraft increíble jajaja jajaja vale cero vale cero y como si esto no vale cero jajaja yo creo que voy por Terrarium que es Terraria obviamente no es genial osea me parece genial le pone algo diferente como que me da risa entonces inteligencia mucha hablar muy bien y el resto no me importa por ahora y yo y supongo que poner siempre felicidad supongo que no se la verdad no se RAS ahí esta vera jajaja Miren la foto de minecraft ahí ojo no tengo sueño estoy un poco cansado ahora es play live circle entonces voy a esperar a que termine nuestro compañero el vídeo ok entonces el mes número 1 vídeo 5 views 587 que es algo como normal en un mes no esta tan mal osea no esta bien de hecho no esta tan mal pero tampoco digamos que es exagerado como youtuber live me gusta youtuber live pero no es tan real un subscribe es la gente que sabe suscribiros cero y ganancia cero pero osea menos 30 veces realmente es increíble que te den como un control de lo que estas avanzando o no eh lo hace un poco mas real lo hace un poco no se mas creativo por decirlo asi entonces eh Terraria yo la voy Terraria capitulo nada no me cabe Terraria 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 1 1 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 9 10 10 11 13 13 14 14 15 15 16 15 15 15 15 16 15 16 17 17 18 19 20 21 20 test terraria 2 next upload y vamos a ver mira 69 suscriptores no está nada mal aún no hemos ganado ni un maldito cobre o peso y que dice I wish success grow your voice grow your voice must be hurting the hell of it te deseo suerte en todo ojalá que la gente te pusiera esto en serio me encanta tu voz se debería escuchar en todos los en todas las las orejas en todo el mundo ni 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 genial me gusta no siempre se debería pensar en el estándar también me gusta y tengo 69 suscriptores recién o sea y en un mes gané como que 35 o no guardo algo así me parece genial el juego aunque pueden pensar que es básicamente básico me parece un juego entretenido en serio me parece que le voy agarrando un poco más el tranquilo a esto así que vamos a hacer otro vídeo pero va a querer el mes new let's play of you como pero no entiendo vamos a leerlo bien entonces bueno un par de minutos de fama no está mal pero no es suficiente así que no pares no sé quién será ese tipo la verdad es que no lo conozco y tengo 160 suscriptores ya solamente con ese vídeo y ni siquiera me lo muestro o sea no sé no sé no sé con quién fue con qué grabé la verdad pero tampoco es conocido al parecer o un poco más conocido que yo a lo mejor entonces sandbox igual lo mismo y me voy a ir por inteligencia y por speech o sea eso es como hacer como que fears for surprising vamos a ver de sorpresa y de dificultad a ver 150 veamos vamos a variar es que hay que variar hay que probar nuevas cosas porque la verdad que no no sé exactamente cómo funciona o sea no me este es nuestro segundo episodio y no vamos tan mal los a 160 suscriptores youtuber live de en segundo episodio creo que digamos no sé más de mil y más de 60 mil views por lo menos creo que es este capítulo 3 si no me equivoco entonces nada bueno por lo menos nuestro vídeo no va a salir ahí si el capítulo 3 190 views que es bastante 5 comentarios y 196 suscriptores es bastante 10 likes 5 dislikes le encanta que es nuestro canal dice que la estupidez humana no tiene límites no me gusta qué voz me pone esa carita de tumblr lanes oh my god no sé qué dirá pero me gusta damn how deep i might pick up your voice more such videos disculpen mucha que me gusta tu voz mucho más que el vídeo así que bueno genial vamos a ponerle like entonces si se dan cuenta tengo un poco de estamina y esto no sé qué vendrá a ser la verdad si yo voy a dejarlo un poquito descansar no lo podemos como que forzar demasiado al pobre hombre que Shai, Shai se está matando haciendo vídeos como siempre ya subí 500.000 vídeos por semana es lo normal así que nada vamos a hacer otro vídeo de Terraria este sería el cuarto y ahora sí vamos a poner speech y humor solamente y surprising también igual un nivel complicado si se dan cuenta tengo más boobs o sea más como tiempo de esperar para el vídeo entre más difícil más tiempo y creo que más estamina se consume o sea más energía que es la roja estoy segurísimo que es así sí creo que sí porque al principio cuando eran 100 solamente eran 3 3 bolitas y debe ser la dificultad del juego supongo obviamente que por un lado youtube live tiene edición de vídeos y un montón de esas cositas que este no tiene pero están creo que en la balanza o sea tienen grandes cosas los dos y vamos a ir siguiendo este juego y siguiendo haciendo seguir haciendo seguir haciendo más videos sobre ellos entonces ya pasamos a tener 242 suscriptores que es mucho en serio es muchísimo para mí es muchísimo y tenemos 65 aún las views no han subido tanto pero pero tampoco son malas views son buenas views y y dice que buen día enseña por favor cómo entrenas tu voz a lo mejor hay un recurso y mi Dios bueno desfeliz esta voz es de oro me pone simpático pero no adorable no hay problema no te preocupes todo bien y vamos a hacerle like a mi video y yo creo que este va a ser el ultimo video que vamos a hacer por el día de hoy porque ya se nos acortó un poquito el tema de seguir el video así que voy a bajar un poquito la dificultad aquí y este va a ser nuestro ultimo video ya saben chicos suscríbanse al canal acá arriba ya saben que tengo mi nuevo canal que es ShaggyVlogs y pueden visitarlo siempre les dejo el link abajo al video y también saben que si quisieran pedir algún juego y todo lo pueden hacer díganmelo y yo encantado lo hago definitivamente ahora estoy metido en estos juegos y quisiera seguir avanzando en ellos también pero nunca tengo problema en recibir opiniones y en decirme que juegos les gustaría que juegue y eso chicos más que todo ya saben se pueden unir en TGN mediante mi banner abajo abajo hay un link y se une del equipo los vayan directamente a TGN y desde ahí ustedes pueden comunicarse con ellos y se quedan en su estándar de partnerships y si fuera el caso ya saben le han encontrado o no nos firmen de inmediato y vean si es que les conviene o no eso ya hablen de ustedes entonces Will also dice this was wonderful esto fue increíble y después pone otro like que bueno y so stupid que estúpido bueno igual me gusta porque me pone esos ojitos y tengo 292 suscriptores en mi segundo episodio de video vlogs así que eso chicos cuídense y los veo pronto